¿Cómo estamos gente linda de youtube? ¿Cómo andamos gente? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar a un pendejo, a alguien que me cae mal wey ¡Ay que bueno! Es broma, es broma, no, 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 realmente vamos a reaccionarme a mi video, así es un video que me ha tomado unos cuantos días, al que le he metido bastante cariño Vamos a reaccionar a Itadori y su cuna, gemelos en acción, así es, voy a reaccionarme a mi mismo, ¡por fin! Así que nada, sin más dilaciones, empecemos con la papu reacción, nada, verdad, hay spoilers de Jujutsu, aunque entre spoilers y no spoilers, porque son spoilers que tal vez han oído, pero de ahí todo es pura mamada, ya, yo nomás sabéis, empecemos gente ¿Por qué me golpeé? Mamá, dice el pendejo Quiero que se hagan daño, porque en realidad, ustedes son hermanos ¿Qué? ¿Qué somos? ¿Qué? Tuve sexo con Jiguita Itadori, que es la reencarnación del gemelo de su cuna Que rico lo hacía, por cierto Esa parte creo que no estaba en el, o sea, para este video sí hice guión, porque sí, justo a esa hora no podía grabar porque era muy tarde Pero ya quería como que tener avanzando algo para levantarme y ponerme a grabar de una Y bueno, como en este video sí hice guión, en esta parte, no era parte del guión, pero dije, hermano, quiero que haga algo más funny Y no sé, se me ocurrió, pues que le gustó Pues yo creo que Ken Yacuzzi quiso, yo creo que Ken Yacuzzi disfrutó el white splash de Jiguita Itadori, yo no sé, yo nomás digo Eso hace que Jiguita Itadori sea tu hermano Esa imagen, esa imagen, esa imagen, no sé, no sé qué, el editor, ¿cómo consiguió esto, güey? How? ¿Cómo consiguió esta imagen? De hecho, no creo que lo consiguió, creo que lo ha editado Hermano, The New Editor It's peak, it's a peak, güey, sí, no, it's a peak, loco Hermano, esto es imposible Los amo, hijos, ahora seremos una familia Hermano, encima, como dice, escribe todo el fucking O sea, todo el tema de la familia de Itadori está bien cagado, o sea Y también como está este concepto de la reencarnación, implica cosas muy jodidas, la verdad Bueno, otro, otro, otro Otro facto, otro dato curioso es que yo había escrito O sea, bueno, se me ocurrió la idea de hacer un video así Cuando salió la primera filtración que decían que eran gemelos Pero luego, nada, como que estaba tanteando la idea Y luego se confirmó que fue un error de traducción Y que en realidad Sukuna no es el gemelo, no es el hermano de Itadori Si no, bueno, es el hermano de la reencarnación de Jin Itadori O sea, sería el tío de Itadori, pues, ¿no? Pero igual como que agarré y dije Vale verga O sea, quiero seguir con esta mamada Y teniendo en cuenta que mucha gente Yo sabía que mucha gente iba a entrar netamente a corregirme Y decir, no, güey, no son gemelas Dije, ¿sabes qué? Voy a jugar con esa idea Voy a hacer que a Yuji le vale verga todo Y ya está O sea, igual y todo esto es una... Un sueño de... Es la expansión de dominio de Takawa ¿Quién sabe? Who knows Spoilers de la final de temporada I don't know Pero nada, pues agarré y dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer un rollo Es que la idea fue desarrollándose un poco Y luego como que agarré y dije ¿Sabes qué? Voy a hacer una sitcom Y terminé haciendo esta mamada Como las fucking series de Disney, güey No sé, me gustó mucho el resultado La puta intro, ¿no? Tú sabes nuestra vida En general Tú y yo vamos a descubrir ¡Uuuh! Qué hermano, o sea Perdón por bozar Pero es que la intro de Saki Kodis Demasiado pico, güey Demasiado pico, güey Su cuna como río en su cuna Goyo como Santoro Goyo Disfruté mucho de editar esa intro, por cierto Por cierto, amo mucho esa parte Porque pareciera que su cuna lo dice Yusef como Yusef 2G2 como Maggi Zedin ¡Ah, increíble! ¿Y qué es ya, Hugo? ¡Suguru! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A nuestra vida! ¡Ah, hermano! Definitivamente Esta es una sitcom ¡Guau! ¡Qué bien se siente volver a la escuela! ¡Y encima acompañado de mi hermano mayor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué, Neida? ¡Emi se puso el chozo con su... Con los peluchitos ditadores, güey! Yo ni me había dado cuenta ¿Por qué, carajo, se supone que estoy en la escuela? ¡He vivido milenios! ¡Ya sé todo lo que se tiene que saber! ¡Ah, sí! ¿Y si eres tan listo? ¿Por qué pensabas que la chocolatada salía de las vacas marrones? ¡Puto chiste de mierda, güey! Créame que me forcé mucho en hacer los chistes más Disney Channel posibles O sea, no quería como que... O sea, fue difícil porque quería como que entremezclar los memes que hay en la comunidad Con todo el lore del manga Pero como que me di cuenta que estaba más... Estaba más como que incómodo Y como... Y chistoso simplemente como que poner esos chistes de mierda Pero malísimo, güey ¡Esos son factos, Citadori! ¡Se sabía desde la era Geya! Y da risitas en las manos, obviamente ¡Ah, solo intenta estudiar, ¿ok? No creo que quieras decepcionar a mamá, ¿verdad? Ella ni siquiera es mi madre, mocoso La bocita del... ¡Uh! ¡Uh! Lo que nos explicó Ella sería algo más como mi cuñada Lo cual hace que todo esto sea más perturbador ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ñaco enfermera! ¡Killor! ¿Tú haces todas las voces? Sí Yo hago todas las voces de... ¿Cómo es la editadora? Y de... ¡Ah! ¡He vivido! ¡He vivido! ¡Milenios! ¡Ya sé todo lo que se... ¡Ya sé todo lo que se tiene! ¡Qué saber! ¿Pero qué seguía? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí eres tan listo! ¿Por qué pensabas que la leche, la chocolatada salía de las vacas marrones? ¡Esos son factos, Itanuri! ¡Eso se sabía desde la era Geyan! ¡Ja, ja, ja, ja! Y también... Y claro, también... Me gusta hacer toda la... En Cedraway creo que no hay... Creo que todos los videos como que de videomemes que he hecho de este estilo, creo que hasta ahora no ha habido... No ha habido otra... No he traído a alguien. Tenía... Tengo planeado una collab con Julio y esto, pero no se ha podido netamente porque yo no he tenido tiempo, no le he podido enviar un guión y tal, porque Julio y esto siempre ha sido muy amable, siempre ha tenido... Con lo que se respecta como que a doblaje siempre está muy disponible, pero más que nada porque recién... Les digo, he estado teniendo un problema de salud, ¿verdad? También por lo que preguntaba por qué Cedraway estaba algo inactivo. Ha sido porque primero necesitaba conseguir un editor que se encargara solo de este canal, porque parece broma, pero es un canal al que sí hay que meterles horas y no porque la edición sea expampanante y nada, simplemente porque como que depende... O sea, como que todas las gags visuales ayudan mucho a todo el tema del humor, ¿no? Y nada, pues o sea, como que ya también es todo un toque mal de salud, porque me he sobrecargado un poco, pero ya, ya estoy mejor, ya vamos a estar retomando seguramente un par de videos a la semana y tal, y pues... Pues eso, aprovecho para decir... Sale con Lalo Garza. No me digas que eres el de... ¡Vaporium! ¡Puedes hablar! ¡No, con la puedes hablar! Sí, sí, ya, sí puedo. Un puto audio de mierda, weón. Puto, está en todo... A cada rato me sale, a cada rato me sale. De hecho, tengo planeado videos de Pokémon. Es como... ¡Vaporium! ¡Puedes hablar! ¿Sabías, Vaporium? En mi ciudad natal, Pueblo Paleta, eres también algo de... ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Mi nombre es Cain, su presentador de Circo. Y el día de hoy voy a Mocena. ¡Me gusta la barca! Sí, o sea... Bueno, hago las parades VR, sobre decir, ¿no? No soy el increíble Rodo Valderas. Saludos a Rodo Valderas, gran actor de obra. Pero sí, he hecho de todo. He hecho bastante a lo largo de mi carrera de YouTube. Y pues, como les digo, yo no me creo como que el mejor actor de voz. Incluso ni fan de Uber. Porque yo siempre me gusta más hacer parodias. O sea, yo no intento hacer como que una voz que suena igual a la de X personajes. No simplemente como que... ¡Ey! ¿Cómo se oiría esto en mi versión de manera chistosa? Y pues, nada, no. Pero hacer parodias, pues, me sale... Me sale fan y con eso ya es suficiente. Lo que sea para comer. Y pues eso, ¿no? O sea... Bueno, sorry por la pausa. Quería contarles un toque sobre mí. Pero es eso. Ya estoy mejor. Vamos a retomar más la actividad en el canal. Y nada, se vienen más proyectos. Así que a todos los que me ven, muchísimas gracias. Les quiero mucho. Y gracias por... ¡Bodrio Drag C, Drag R! ¡Cabrón! Todos en yo... Bueno, ya no importa. ¡Esos son factos, Citadori! ¡Se sabía desde la era Geya! Solo intenta estudiar, ¿ok? No creo que quieras decepcionar a mamá. Hola, pero ¿por qué? ¿Por qué de la nada empezaron? Tengo que quitar eso de lo de apoyo a Streamlux, loco. Es demasiado grande. No sé, es demasiado grande y aparece de la nada. Ah, ¿verdad? No, ponen no. Solo intenta estudiar, ¿ok? No creo que quieras decepcionar a mamá, ¿verdad? Ella ni siquiera es mi madre, mocoso. Seguro que nos explicó. Ella sería algo más como mi cuñada. Lo cual hace que todo esto sea más perturbador. Tranquilo, hermano. Seguro solo te sientes así por los nervios del primer día de clases. No estoy nervioso porque sea mi primer día de clases. Estoy nervioso porque es mi primer día de clases contigo. ¿Qué si me mataste por accidente la semana pasada? Pero si ya te pedí disculpas, Sukuna. ¿Cómo ibas a ver que mi corte era tan poderoso? Cabrón, ¿usaste desmantelar solo para partir una banana? Bueno, lo peor es que yo no pedí al editor que consiga una imagen de Goyo Partido, weón. Eso no fue mi aporte. Yo solo edité el audio entero y ya, weón. Todo esto es gracias a the genius behind this, weón. Nada increíble. Y solo por partir de una banana. Weón, me sigue sorprendiendo que Itadori ya puede usar corte, weón. Está insane. Es que he tenido hambre. ¿Cómo están, chicos? Hola. Yuseppe. Yuseppe. Hey, irán a la fiesta de Mackie Senning. Hey, ¿cómo están, chicos? Irán a la fiesta de Mackie Senning. Es muy guapo. Yuseppe, Yuseppe, hasta ahora es padre, weón. Va a salir en más capítulos. Invitó a la gente más popular de la escuela. ¿En serio? Qué raro. No he recibido ninguna invitación. Pues claro que no, cabrón. La última vez que vimos a Mackie le dijiste. Hola. ¿Cómo se encuentra la Itachi Uchiha de AliExpress? Chiste de mierda. Soy tremendo. Bueno, como sea, nos alcanzo luego. Primero tengo que ir a la enfermería. ¿A la enfermería? ¿Por qué? ¿Te pasó algo, Yuseppe? Sí, la semana pasada, mientras caminaba por el parque, me cayó una banana del cielo. Oh, no. Y cuando la recogí, me partió en miles de pedazos. ¡Oh, Dios mío! Aproximadamente doloroso, chicos. Bueno. Eso tampoco se me había ocurrido. Nah, buen pic. El editor carrerá el canal entero con mi PS, ¿verdad? True. No es nada que unas grapas y algo de salchipapa no puedan arreglar. Nos vemos, chicos. Adiós, Yuseppe. Carajo. ¿Quién diría que las bananas son tan peligrosas? Ese es de mierda que se aventaba en Disney, güey. ¿Cómo amaba esa puta serie, güey? En Drake y yo se... Bueno. Es una pena porque es pic, pero por otro lado, con lo que sale detrás es una mierda todo lo que tuvieron que pasar, güey. Eso es... Eso es triste. Eso es triste. Eso es triste. Eso es triste. Bueno, vámonos a clase, Sukuna. Ah, ok. ¿Qué curso nos toca? Creo que el de matemáticas. ¿Matemáticas? Ese curso apesta, viejo. Vamos, Sukuna. No es tan malo. A ver, empecemos con la tabla de siete. Como nos enseñó, mamá. Siete por uno es... Siete. Siete por uno. El Sukuna no. Agarra siete y se coja el uno y... Siete por uno es... Siete por uno es... ¿Sabes qué? Te cago con este curso. Con este tesoro sagrado, yo invoco. No, espera, Sukuna. No lo hagas. Podré... Ser un bebé, güey. ...y su cuna sobrevivir en su nueva vida como gemel... Definitivamente. No, sí. ...elos en la escuela. ¿Podrá Josep ser el Jujutsu Kaisen y romper más el Internet que el Year 5 de Luffy? Sí se pudo, gente. Descúbrelo en el próximo capítulo. De Itadori y Sukuna. Gemelos en acción. Geto. Geto, sé que estás aquí. Gollón, te dije que ya no vinieras. Vuelve conmigo, Geto. ¡Por favor! ¡Me vale la... ¡Ay, Fabito! ¡No! ¡Yo no soy así, güey! ¡Yo no soy así! Nomás una vez me embriague, güey. Fue una vez, cabrón. Fue una vez y ya... O sea, saqué mi pasaporte y viajé chip. Pero fue una vez, Tomás. Fue de Aventis. Fue de Aventis. O sea, sí vinieron los carabineros y tengo una orden de alejamiento y tal. Pero pues... Pues fue de broma, güey. Fue de panas, o sea. Ya lo retiró hace no mucho, güey. Ve. Somos amigos ahora. Adiós, Fabito. Vuelve conmigo, Geto, por favor. ¡Me vale la... ¡Es que da para un video! ¡Piñeros! Vuelve conmigo, Geto, por favor. ¡Me vale la... Que seas... ¡Key Yagut! Dato curioso. Acá, The Editor... Se equivocó. Se equivocó y... Y en vez de poner... ¡Key Yagut! Él puso... ¡Me vale verga que seas... ¡Gey Yagut! Y no sé... Y está funny porque la imagen original literalmente era como que un gollo gay, pero... Nada. Fue un error de interpretación. Se estuvo que mover aunque estaba funny. ¡Te necesito! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Te pago la manutención de los niños! ¡Lo que tú quieras, mi amor! ¡Por favor, vuelve! ¡Señor, tiene que retirarse de tus departamentos! ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Por qué no puedo tocarlo? ¿Con qué esas? ¿Entonces por qué apareció The Quark? Me preguntó... ¡Ey! ¿Puedo meter a The Quark? Y... Me dijo... Y yo... Bueno... ¡Tenemos, cabrón! Originalmente esa era una voz de... ¡Ey! ¡Tenemos que irnos de acá! Pero luego como que... Vi que metí a The Quark... Y vi que quedaba más chistoso y le hacíamos la voz de... 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 De Quark. ¡Está bien! ¡Si no eres mío! ¡No serás de nadie! ¡Espansión de dominio! ¡Vacío infinito! ¡Vacío infinito! ¡Vacío infinito! ¡Vacío infinito! ¡Ese grito! ¡Guradía! ¡Oh! ¡No! 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 Voy a mostrarles el... 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 Perdón El... El archivo Que ve demasiado funny, wey ¡Tres! ¡Sukuro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola! ¡Segaku! ¡Nada, wey! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Definitivamente! ¡Un video! Bueno chicos, esto sería todo Por la reacción de hoy De... Bueno, la reacción de este video Ya saben que pueden suscribirse a mi canal de Cedrackboy Donde van a encontrar muchas Más parodias y videos chistosones Así que nada, vayan, suscríbanse That's all for this video My name is Cedrack And see you next time Bye 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 bye